Queridos hermanos y hermanas en el Señor, aquellos que nos siguen a través de MIA TV, Televida, Canal de la Familia, Radio Horizonte, Radio Cayacoa, Canal de YouTube de la Basílica, redes sociales. Le envío un saludo muy especial, hoy domingo, Día del Señor, a los peregrinos que han llegado hoy a la Basílica, que el Señor les siga fortaleciendo. Hoy yo quiero meditar sobre la práctica religiosa. Y quiero dividir este tema como primer momento, la religión. El segundo momento, la propuesta de Jesucristo a la religión judía. Y el último momento, nuestra fe, el cristianismo. La religión son estilo de vida que habrá muchas en el mundo. Persona que con su libertad interior quieren experimentar una experiencia de la trascendencia. o una creencia muy personal de ciertas imaginaciones en su vida. Y cuando se habla de religión, generalmente se habla de Dios. Porque Dios es el eje transversal de cualquier religión. Por ejemplo, el cristianismo brotó por el gran rechazo a la llegada del Mesías. El judaísmo no aceptaba a Jesucristo como su salvador. Y ellos continúan esperando al Mesías. Y todo está centralizado en la propuesta, generalmente, de los diez mandamientos. Aquí hoy menciona uno de los ejes transversales de esa religión, que es el día sabático. El día sabático es el día del descanso. Porque el propio Dios, en la creación del mundo, descansó el séptimo día. Así dice el libro del Génesis. Y esa tradición la mantiene el judaísmo. Es como un estilo de vida. Pero no solamente para la persona, sino que el descanso es general. Para el creyente del judaísmo, para los animales, para los esclavos, para los viudos y las viudas, todos y todas, tenían ese derecho del descanso. Por eso el libro de Deuteronomio dice, observa el día del sábado, para santificarlo como el Señor tu Dios te ha mandado. Lo dice claro el libro de Deuteronomio, que el sábado es el día del Señor para el descanso. Pero una religión cualquiera, el judaísmo, el cristianismo, los musulmanes, cualquier tipo de religión tiene que colocar al ser humano en primer lugar. cuando una ley o leyes vaya en contra de la dignidad intrínseca del ser humano, esa ley pierde la razón de ser. Porque la ley está al servicio del hombre, al servicio de la sociedad para buscar el bien común o el bien colectivo. Pero cuando una religión se distancia del servicio del hombre y esclaviza al ser humano, ya pierde su esencia y su fundamento. Todo lo que dice Deuteronomio estamos de acuerdo que hay que descansar, que hay que colocar un día para que el ser humano pueda aprovechar, pueda aprovechar, divertirse, salir y los trabajadores y las trabajadoras de un espacio para descansar. cada religión tiene su día. Pero lo esencial es el ser humano. Porque el que practica la religión quienes son, son los hombres y mujeres de esta sociedad. Por eso dice hoy la palabra de Dios recuerdan que fuiste esclavo en la tierra de Egipto y que el Señor tu Dios te sacó de allí con mano fuerte y con brazo extendido. Por eso te manda el Señor tu Dios guardar el día del sábado. Diciendo que uno tiene un día para descansar. la propuesta de Jesucristo para el día sábado. Jesucristo quiere marcar la diferencia. Quiere hacer que el judaísmo cambie su manera de accionar en su práctica religiosa. Él lo dijo claro a los judíos no vengo a cambiar ninguna de la tilde de la ley sino que se cumpla la voluntad de Dios y aquí en el evangelio de Marcos vamos a encontrar la realidad concreta de la propuesta de Jesucristo a través de un suceso práctico de una realidad que pasó dice la palabra de Dios sucedió que un sábado el Señor atravesaba un sembrado y sus discípulos mientras caminaban iban arrancando espigas estaba totalmente prohibido hacer un esfuerzo humano y ahí entra lo que se llama la práctica no adecuada de una religión donde le quitan el sentido de la vida porque la religión tiene que llevar al ser humano a ser feliz aprender amar a respetar al otro pero no vivir como esclavo de la religión sino vivir en libertad entonces ahí aparecen aquellos defensores de una forma rígida de las leyes en primer lugar los fariseos y la palabra fariseo quiere decir separado aquellos que viven una vida tan pura que no son capaces de reunirse de compartir con lo que no son de su grupo los fariseos le preguntan mira que hacen en sábado lo que no está permitido él les responde no han leído nunca lo que hizo David cuando él y sus hombres vieron que faltó y con hambre entró en la casa de Dios y comieron del pan y se saciaron del pan está mencionando a David este gran monarca del antiguo testamento David violentó la ley o sirvió al ser humano él no violentó la ley porque los hombres sintieron hambre y tenían deseo de comer el sábado él le dio de comer su necesidad fue cubierta si colocó al hombre encima de la ley y por eso es peligroso la rigidez exagerada de la práctica de la religión eso sucede con el publicano y el samaritano que pasaba el samaritano y el escriba perdón iban los dos por el camino y el levita que hizo que el escriba que el que enseña no se detuvo y vio un hombre abandonado triste mientras el samaritano lo curó le brindó de todo lo colocó un hotel y pagó todo quienes de los dos practicó lo que una verdadera religión quiere el samaritano porque no solamente la religión es para lavar con los labios sino para uno practicar de corazón y aquí jesucristo en el evangelio de marcos hace una propuesta el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado así que el hijo del hombre es señor también del sábado diciéndole claramente que el sábado no puede esclavizar al hombre sino que el sábado tiene que estar al servicio del hombre por eso tenemos que tener cuidado en nuestra práctica religiosa porque que es lo que nos exige nuestra práctica religiosa colocar al ser humano en primer lugar no colocar las leyes religiosas encima de la persona porque ya pierde su esencia porque cualquier componente sociológico o componente social o grupo que tiene que colocar quienes componen esos grupos están compuestos de hombres y mujeres para que esa persona vayan creciendo en los valores vayan creciendo en la fe vayan creciendo en la convivencia humana vayan creciendo en el amor entre ellos es el propósito de cualquier religión y hoy Jesucristo dice entonces le dice al hombre que tenía la mano paralizada levántate y ponte ahí en medio levántate un hombre que tenía una mano paralizada y necesitaba la sanación ahí comienza la segunda crítica de los fariseos y los escribas porque le quiere hacer un bien el sábado a un hombre enfermo que está permitido el sábado hacer lo bueno o lo malo salvarle la vida a un hombre o dejarlo morir ellos se callaban Jesucristo echando en torno una mirada de ira y dolido porque tiene el corazón duro le dice el hombre extiende la mano la extendió y su mano quedó restablecido en cuanto salieron los fariseos se unieron a los herodianos para acabar con él es decir la intención de ellos no era buscar el bien sino defender los intereses de su propia religión que ahí está la mala práctica de ese modelo religioso en atacar aquel hombre que vino a hacer el bien a practicar el amor a practicar la justicia y ellos no lo aceptaron como el Mesías como el Salvador y por eso como último tema el cristianismo el cristianismo es un estilo de vida que brota de la propuesta propia de Jesucristo porque queremos vivir un estilo de vida diferente no es estilo de vida de los judíos donde colocan las leyes encima de la persona matan el espíritu matan al ser humano de su vivencia religiosa porque que debe producir una verdadera religión lo primero la libertad la segunda la alegría aprender a amar a vivir en comunión en fraternidad con los demás y por eso Jesucristo hace esta propuesta y hace la propuesta de algo diferente pero no le quita la esencia que son los mandamientos de Dios en el mundo que es amar a Dios y amar al prójimo y cuando dice amar al prójimo es colocar al hombre y a la mujer encima de cualquier criterio humano porque primero tenemos que defender al hombre y a la mujer encima de criterio y leyes religiosas y fue la propuesta de Jesucristo y por eso el propio Pablo dice no podemos matar el espíritu en colocar leyes porque las leyes están al servicio del hombre lo dice Jesucristo y nuestra religión cual es el cristianismo que es un estilo de vida que tiene varios ejes transversales tiene varios elementos el primer elemento el amor el cristianismo tiene como primer elemento el amor capaz de amar al otro cuando ustedes observen que una persona no es capaz de amar sino que trata de buscar los intereses particulares en el cristianismo pierde la esencia porque aunque no calumnien aunque hablen mal de mí lo mío es Cristo Jesús cuántas personas uno que puede calumniar inclusive de prepararle expediente para destruirlo hay personas especialistas en eso de dañar la historia del ser humano y eso no cabe con el cristianismo porque el cristianismo es amor es entrega si no somos capaces de mirar la cruz aquel que fue capaz de llevarlo a la cruz y simplemente dijo padre perdónalos porque no saben lo que hacen que grandeza de vivir la religión nosotros los cristianos no podemos convertir el segundo elemento nuestra religión en un negocio o aprovechar el cristianismo para convertir nuestra religión como un estilo de vida como una búsqueda de dinero una búsqueda de poder una búsqueda de grandeza una búsqueda de yo engordar mi yo si usted está buscando en el cristianismo eso usted anda equivocado porque el cristianismo es algo diferente el cristianismo es el servicio cuando yo servo a un sacerdote en una comunidad que busca para el desarrollo de esa comunidad que busca quizá dinero para desarrollar escuelas desarrollo social para la gente ese sacerdote está cumpliendo con Dios está cumpliendo con su fe porque busca para desarrollar de una forma integral a su parroquia pero cuando ese sacerdote busca para él busca dinero personal para él para hacerse rico en nombre del cristianismo usted no está cumpliendo con su fe y eso se me lo aplico yo y lo aplico a cualquiera ¿por qué? porque el cristianismo es algo más es que hemos perdido muchas personas el horizonte del cristianismo o cuando en nombre del cristiano a veces vamos fabricando religión en nombre de Cristo y se convierte ese cristianismo en manipular a la persona su conciencia y todo su libertad y todo su estilo de vida como tercer elemento el cristianismo deja de ser lo que es porque el fundamento también del cristianismo está el amor pero está la libertad está la libertad y si no entendemos eso que nosotros no podemos aprovecharnos de nuestra fe no podemos aprovecharnos de cristianismo para vivir de eso y ser un buscador de dinero para aprovecharnos en nombre de Cristo de nuestra fe perdemos la esencia de ser cristiano porque nosotros es promover desarrollar la fe del cristianismo desarrollar también humanamente a la gente pero no aprovecharnos de las ovejas y en nombre del cristianismo hacernos de dinero eso no es nuestra fe y si ustedes lo ven que están haciendo eso no están cumpliendo con Dios no están cumpliendo con el mandato de Jesucristo nuestra fe es un estilo de vida donde existe el amor donde existe la cruz donde existe la persecución donde existe el martirio por nuestra fe pero no podemos convertir el cristianismo en un confort o en un medio para aprovecharnos en un medio para buscar riqueza porque ya perdemos la esencia de este estilo de vida que se llama el cristianismo y por eso termino diciendo como cuarto elemento que es lo que tenemos que hacer como cristianos testimoniar que nosotros no sean transparentes que uno vive una vida de acuerdo a Cristo Jesús eso es lo que queremos y esa es la verdadera fe y la verdadera religión que queremos practicar que ese Mesías ese Salvador penetre en nuestros corazones y de nuestro corazón que brote amor fraternidad acogida igualdad abrazar al otro no calumniar al otro porque hay personas que se dedican a calumniar a hablar del otro a murmurar y eso no es cristianismo cristianismo es el amor es la entrega a los demás porque Cristo nos demostró eso no podemos perder distraernos con esas cositas materiales de este mundo nuestro mundo es más profundo nuestra fe es profunda nuestra fe está raizada tiene como raíz a Cristo Jesús que murió en la cruz y resucitó eso lleva persecución lleva engaño traición lleva todo eso y el que no es capaz de vivir un estilo de vida transparente que conlleve persecución calumnia que se olvide de ser cristiano el cristianismo termino es algo más es algo más que el judaísmo que muchas religiones el cristianismo es lo más sublime que hay para vivir como fe como creencia en este mundo que así sea amén